Hay un debate, todavía sigue siendo un debate muy fuerte sobre quién es el beneficiario de la ley 701 y sobre todo los cambios que se han estado posponiendo a causa de la presión de las comunidades para que esa ley no desaparezca y se imponga el nuevo artículo de la ley de la Constitución en el Estado de Guerrero. Bueno, híjole, miren, aquí está el experto porque ha caminado muchísimos años en Guerrero, pero efectivamente, no por algo, Armando Bartra habla de un guerrero bronco. Tiene una historia contenida, como ustedes lo han planteado, desde la Montaña Roja, pero también con todo el movimiento del Magisterio en los 40. O sea, sí hay un proceso de memoria, de aprendizaje político y de defensa del territorio muy fuerte. Recuerden que en el movimiento del Magisterio, pues de ahí salió Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y todos los procesos que ahora se plantean con la policía comunitaria, pues fueron territorios donde pasaron por ahí, pasaron guerrillas, pasaron grandes líderes, se organizaron muchas asociaciones sobre proyectos productivos, que no nos darían tiempo para poder plantear todo, mapear todo, históricamente, todas las organizaciones de defensa que se hicieron. Lo cierto y lo que por acá preguntaban es que qué lo hace distinto, qué hace distinto a la policía comunitaria del Estado de Guerrero. Bueno, hablando de la CRAC, porque como lo planteó el doctor Flores Félix, hay muchísima diversidad de policías comunitarias, no es lo mismo, aunque en el fondo de su corazón organizativo, la UPOEC, actúa de manera parecida a la CRAC, sí se ha distinguido y ha dicho que no es la CRAC. Y ellos sí plantean esta categoría de policía ciudadana, porque están en ese debate, porque tienen muy claro que no van a dejar de discutir con el Estado, que si el Estado los llama y los sienta, se van a sentar con él y van a negociar con él y van a poner sus propias condiciones para que respeten su propia forma de organización, su propia forma de llevar justicia, su propia forma de hacer conciencia al que cometió algún homicidio, porque ellos ya sí hablan sobre esas categorías. A diferencia de la policía comunitaria, la UPOEC sí se ha visto forzada, porque está defendiendo en este momento una oleada del crimen organizado. Que les llegue la noticia que su comandante, que estaba en guardia, desapareció y que le están pidiendo que suelte al que tienen en la comunidad del mesón y que a cambio les da a su autoridad, es muy complejo, porque hay que llamar a la comunidad y decir qué hacemos. Y entonces el diálogo es más fuerte que el que hace la policía comunitaria que nació en la montaña. Y ellos dicen, si tú no me entregas a mi comandante, si tú matas a mi comandante, yo mato a la mamá del sicario que tenemos aquí. Vida por vida. En ese diálogo están, y es muy fuerte, porque de principio si uno va a la CRAN, escucha otras formas distintas de diálogo, negociación, pero si uno va con la UPOEC, el contexto y el momento de defensa es completamente distinto. Y en ese sentido es que tiene una particularidad, que no actúan por reacción, como decía el doctor José Joaquín Flores Félix, no son como las policías de Michoacán, que tienen que sobrevivir con el arma y entonces a la reacción. Y ellos tienen todavía el diálogo, y en el sentido de poderse organizar, en el sentido de poder crear sus propias instituciones y sus mesas de negociación, que no es lo mismo en el Estado de Michoacán, son condiciones completamente distintas. Por eso no podemos hablar en ese sentido y quererlas como encajar, como lo que pasa en Guerrero. Y lo distinto es esto, que ellos sí negocian con el Estado, ellos sí se sientan a negociar. Sobre la pregunta de la justicia para las mujeres, las mujeres hacen un papel importantísimo en la Policía Comunitaria y en la UPOEC, que son los casos más cercanos al que yo les puedo referir porque he estado ahí, porque he caminado con ellos. De lo otro, estoy documentada y leída, pero sobre la UPOEC, y la Policía Comunitaria, las mujeres son una base fuertísima para la organización. Hay momentos en que también toman el arma, desfilan y salen al frente. En la UPOEC son las mujeres las que salen, las que salen corriendo a tapar los caminos o las que llegan y les dan las rutas a los policías comunitarios. Pero también son las mujeres las que declaran que tiene que ser su organización por momentos. No se pueden mantener como el hombre porque tienen muchísimas actividades cotidianas que no les permite hacer los grandes recorridos como los hacen los compañeros indígenas que con la red solidaria de los transportistas se pueden subir y pueden hacer todo el recorrido por la zona. No lo puede hacer una mujer, pero sí tienen presencia fuertísima cuando tienen que salir a la defensa de alguien de su comunidad o de atender un caso que saben que es muy injusto. ¿Qué más? Bueno, pues que hay muchísimas cosas que platicar sobre la policía comunitaria, pero siempre he dicho que lo mejor es ponerse la mochila al hombro e ir a una asamblea y mirar la realidad. Porque son muchísimas instituciones las que se convencen de una asamblea. Y es por eso que les comentaba que no rechazan las categorías. Si bien es cierto que la policía comunitaria no está de acuerdo con las instituciones formales, legales, jurídicas, para poder rehabilitar a un infractor, ellos dicen que no. Crecen en lo social, en donde se debe de reconstruir al sujeto, en lo social donde debe tomar conciencia de su error y no en la soledad, porque eso no resuelve. Esa es como una cosa que ha impactado y que se mantiene, que me parece que es una de las distinciones más importantes. La reintegración que hace del sujeto a su comunidad, a su pueblo, a su familia y hacia todos los poblados. Y la otra cosa es que, como les planteaba desde el principio, no es algo que le pongan una cantidad de años de trabajo al que va a ser conciencia de su error. Pueden pasar muchísimos años sin no hacer conciencia. De hecho, hay casos muy documentados de mucha gente que ha escrito sobre esto que se escapan y se van, nunca más regresan. Pero el problema es eso, que nunca regresan. Porque el castigo social es muy fuerte. No los tienen amenazados constantemente para que hagan el trabajo. Les dan de comer, platican con ellos y lo que más les agobia es el castigo social, la soledad, porque hay momentos en que su familia, con las condiciones materiales de existencia, no pueden hacer el recorrido para ir a mirarles. Entonces se la pasan sola y caminan. Y estar en la montaña en comunidades de la montaña alta del estado de Guerrero no es una cosa sencilla. Y, bueno, creo que con esto, no sé si se contestó todo, que sí es un proceso nuevo, con un panorama jurídico que se plantea. Me parece que sí, sí es un proceso no nuevo en el sentido del esencialismo. Yo sí les plantearía que es muy complejo cuando uno conoce este proceso, se enamora y lo defiende. Pero aterrizando la realidad de la organización y del discurso, del debate y la defensa de los propios indígenas, los hombres, las mujeres y los niños, sí se apropian de la misma defensa que el estado les proporciona, pero las resignifican para su realidad y sus condiciones de existencia. Ellos las reinventan. Las reinventan y se las apropian. Y esto es lo que hace una atención fuertísima con el estado, porque el estado no permite reinterpretaciones. Entonces, apela a que la ley esté escrita y tal cual se debe cumplir. Para los pueblos indígenas, no. Porque como su realidad se transforma, tantas veces se puede transformar la manera de plantear las formas de reeducación de los sujetos, las mujeres o los hombres que hayan cometido algún error. Y, bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Tres cositas nada más. La primera es que el debate central en términos de relación de las policías con las estructuras estatales es sobre cuál es el ámbito de acción de la policía comunitaria. Si corresponde solamente al ejercicio de la justicia, sobre todo el derecho al interior de las comunidades, y entonces las policías comunitarias no pueden salir de sus comunidades, eso es lo que argumentan desde el ámbito estatal. Mientras que las policías comunitarias argumentan la vigencia de su acción fuera de la comunidad en términos de un derecho ciudadano más amplio, por ejemplo. La otra cuestión es que en la medida en que hay una cultura política de negociación con el Estado, esa negociación es una negociación también sumamente difícil porque también expone a los miembros de las instituciones, no solamente a las policías, al poder que tienen quienes controlan el dinero y los recursos para beneficiarlos o otorgar los recursos selectivamente, cosa que ha llevado a conflictos muy fuertes al interior de las policías comunitarias y de muchas organizaciones que durante varios años estuvieron negociando con el Estado recursos, apoyos y demás, y cuando de pronto nos dimos cuenta, pues no era parejo y ya habían creado conflictos entre todos. Eso llevó a divisiones entre policías comunitarias, a organizaciones campesinas, instituciones educativas, por ejemplo. Y la otra es que este fenómeno ha sido, ha trascendido a otro nivel de la vida pública y es el caso, por ejemplo, del fenómeno que está sucediendo en la zona de la Ojoet, sobre todo en Ayutla, en que las comunidades sin tener experiencia y sin tener una cultura al estilo Chiapas o Huaca, han empezado a luchar por la elección, por sus costumbres. En Ayutla es el único municipio del Estado de Guerrero que en este proceso electoral va a elegir a sus autoridades por el mecanismo de sus costumbres. Y esto es algo que inédito, ¿no? Alguien cree que va a pasar ahí. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos su participación en el día de hoy. Les entregamos también sus constancias respectivas por este gentil acompañamiento con nosotros. Y vamos a hacer entonces un receso. Perdónen que ya nos extendimos, pero creo que no quise interrumpir porque lo vi ya muy clavado sobre el tema y creo que asuntos muy interesantes. Nos vemos entonces en un momentito.